NIF corresponden a las siglas de las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales tienen como objetivo crear un lenguaje contable global que permite que las empresas presenten su información financiera en distintos países con regulaciones distintas de manera comparable, estandarizada y clara. Mi nombre es Alexander Uribe y soy socio de auditoría en PBWC y me desempeño en el área de servicios financieros. PBWC es una firma global líder en servicios profesionales con oficinas en más de 152 países y ayudamos a las organizaciones e individuos a crear el valor que buscan, construyendo en la sociedad confianza y resolviendo problemas. PBWC, en conjunto con Pacifico Business School, hemos desarrollado el programa de especialización en Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo con las necesidades y áreas de mayor interés y discusión en el mercado financiero. Este programa permitirá a los usuarios y responsables de la información financiera profundizar sus habilidades contables y comprender, de acuerdo con las últimas normas, el lenguaje financiero que se maneja a nivel global. En este programa, los alumnos tendrán la oportunidad de aprender y desarrollar de manera práctica y teórica habilidades para la interpretación y preparación de la información financiera. Este programa los ayudará a lograr las competencias necesarias en el contexto global que vivimos y tendrán un impacto positivo en la calidad de la información financiera, clave para una adecuada toma de decisiones. Los invitamos a participar en la siguiente edición del Programa de Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera, de Pacifico Business School, en alianza con PBWC.